Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La predicación por la conversión de Nínive ha dado resultado. No solo se han arrepentido los ninivitas, sino que Jonás ha comprendido que el mensaje de Dios es para todos y que supera las barreras culturales, sociales y religiosas. Por lo tanto, Jonás comienza el camino de conversión. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. Canta iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Señor, canta iglesia y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos ya en esta vigésima séptima semana del tiempo ordinario. Estamos llegando hacia el culmen de nuestro ciclo litúrgico, que será con la celebración de Cristo Rey. Vamos preparando nuestro corazón y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. ¡Gracias! 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 Oración, Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale al Señor que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban tres días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día proclamando, dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio. Por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor deberán probar bocado. No pasten ni beban agua. Vístanse con ropa de penitencia, hombres y animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértanse cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta, y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón, para que seas temido. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor. Como el centinela espera la aurora, espera Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces nos encontramos con dos actitudes muy importantes. La actitud de Marta, ciertamente, que es muy loable. Esta sería un poco, ¿verdad?, siempre la presentación de la vida misma del hombre. Nosotros muchas veces podemos entonces ser el famoso homo faber, ¿verdad?, el que hace, el que hace, el que se mueve, yacuena, yacuena las cosas, ¿verdad? Que es un poco nuestro mundo actualmente, el de producir, producir, producir. Y bueno, nosotros sabemos que hay muchos estilos, ¿verdad?, herramientas que nosotros utilizamos para producir y poner, pero atención, al servicio, a la distribución de la comunidad, del pueblo, para que todos vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Esto es muy importante que nosotros lo meditamos. Y por eso la actitud de Marta es muy loable, porque ella está cumpliendo, ¿verdad?, con todas las prescripciones de la ley en cuanto a la atención, ¿verdad?, al forastero, en cuanto a la hospitalidad. Y esto era esencial y fundamental. Ustedes saben, en la ley hebrea, en la ley de los judíos, la hospitalidad, pero uno, alguien, pende el hogar, pero ni atendean, ¿verdad?, hay que atenderlo, y de la mejor manera. Por eso es que es muy loable aquí. Pero, sin embargo, aquí hay algo más todavía, porque cuando Marta se acerca y le ve a María, que está sentada, dice, a los pies de Jesús, Jesús, escuchando la palabra del Señor, mientras ella estaba en los quehaceres de la casa, le hace directamente a quemarropa, ¿verdad?, le lanza al Señor y le dice, Señor, ¿no te importa? Hasta casi como que le está cuestionando al Señor, a Jesús, no te importa. Con respecto a la ley, ¿verdad?, del forastero, ¿por qué no le ayudas?, ¿por qué ella no entiende?, ¿por qué está sentada ahí a tus pies? Y mientras yo aquí, me estoy matando, ¿verdad?, por atenderte bien y atender a los forasteros, no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo, dile, dile, que me ayude. Y aquí viene la respuesta y la enseñanza, ¿verdad?, del Señor, Jesús que viene y que está por encima de la ley. Pero estar por encima de la ley no es también para decir, se haya pótala, se haya posea, se haya posea, se haya posea, no, sino que justamente cuando te dice Jesús que Él está por encima de la ley, te está mostrando un modelo, este nuevo modelo de creyente. ¿Por qué? Porque estar sentados a los pies de Jesús, Tenemos que saber, queridos hermanos, que todo nuestro accionar, que toda nuestra vida está en manos de Dios. Y por eso entonces todo lo que hagamos, todo lo que nosotros tenemos como cualidad, como riqueza personal, como producción que nosotros podemos hacer de acuerdo a nuestra inteligencia o de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestra formación. El homo faber siempre primero tiene que ser sentado a los pies del Señor para que el fruto no sea simplemente un fruto económico o un fruto de producción o un fruto de abundancia, de riquezas, sino que sentados a los pies de Jesús nosotros le vamos a dar sentido a ese fruto y a esa producción. A mis amantes opinion de ya distribuir ponata ella lleva dentro de la sociedad. Todo sistema que se apodera al final de cuentas con una herramienta que lo va utilizando para sí mismo y luego nos lo pone al servicio de la comunidad, simplemente nos lleva al egoísmo. Y eso es lo que nosotros moralmente le llamamos pecado. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia entonces, así como María, sentarnos a los pies del Señor, agradecer el don y las cualidades que nos ha dado. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, que seamos generosos. Señor, que seamos generosos. Por nuestra iglesia, para que lleve a todos los hombres la gracia, para que experimenten la benevolencia de Dios. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestros enfermos, para que reconozcan la grandeza de la bondad de Dios. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por nuestras familias, para que fomenten en el hogar un clima de fraternidad y de vida cristiana. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Por todos nosotros, para que estemos atentos a la llamada de Dios y tengamos la gracia necesaria para perseverar en la oración. Oremos al Señor. Señor, que seamos generosos. Dios, Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios, Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Dios, Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Dios, Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Dios, Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor. ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en las alturas! Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, juntos decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Descubro una verdad Mi vida, nuestra vida es un tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor, es todo lo que somos Que te daré, que te daremos Y todo, 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 es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Eso te doy, eso te doy Oración final Dios Todopoderoso, sacianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo Para que nos transformemos en aquello que hemos recibido Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos amigos Nos dirigimos a nuestra Madre Bajo la protección del manto De la auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Que Dios les bendiga a todos Amén Eres María Madre de todos Llena de gracia De luz y amor Ven y camina Junto a tus hijos Danos la mano Vamos a Dios Cuando te canses En el camino Cuando la vida te haga llorar Cuando la vida te haga llorar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.